¡La calidad no es una casualidad! ¡Los éxitos se hacen! Las cosas no solo se dicen, también se demuestran. Y hoy lo mostramos con cariño, con gran capacidad, talento y orgullo, ¡Echando corazón! ¡Aquí está! ¡El pequeño jananero del Perú! ¡Eso! 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 ¡Adelante, echando corazón! Todo tiene un final, todo, todo, el destino es así, así es la vida. Ahora todo terminó, todo se acabó, nada queda muy de ti. Todo esto sucedió por no comprender, mi amor. ¡Maldita incomprensión! Hoy no quiero más pensar del fracaso de los dos. Todo esto sucedió por no comprender, mi amor. Eres culpable, no quiero más pensar del fracaso de los dos. Yo hoy me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Maldita incomprensión! Me separaste, cuanto más yo la quería. Hoy se va, porque no supo comprenderte, chato corazón. La que se va sin que la voten, volverá sin que la llames. Todo tiene un final, fue mentira y nada más. ¿Dónde están esas promesas? Ahora todo terminó, por pensar por mal de mí. ¡Maldita incomprensión! ¡Maldita incomprensión! ¡Maldita incomprensión! ¡ пр Ministriesen! ¡Pero jefe de más flequenes! ¡Malditacellent! ¡Pronto registro teachanta! ¿Por qué? Un mayor interdita armado de mí. Un gran interdita armado de mí. Un gran interdita armado de mí. ¡Illano gracias! Apoyale nada más Нов하o en mi vida. ¡Pero credited orgulleros de estasี่ squares~! Vivulous. Todos los nuestros 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 tunnels y emp수를 точят. Ya no me llames, ya no me busques, ya no te quiero Ya por favor, a ver que vuelvas, a ver regreses Todo lo nuestro se terminó Hoy te vas, me dejas llorando Pero recuerda que todo se paga Que todo se paga en esta vida La gente bonita, de multiservicio, señor de la soledad Nuestro amigo Moshi Una carana, de la buena, de la buena, de la buena Ese pasito, ese pasito del chaval corazón Y los magníficos del amor ¡Dente la vueltita! ¡Dente la vueltita! ¡Dente la vueltita! ¡Dente la vueltita! ¡Eso sí! ¡Penasques Producciones! ¡Gosando, gozando, 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 gozando! ¡Ese pasito! ¡Me gusta, me gusta! ¡Ese pasito! ¡Me encantó, me encantó, me encantó! ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Las tiendas malas! ¡Chelita pa' ti! Vamos a ver En este nuevo espectáculo ¿Quién les manda a la mujer o a los varones? ¡Levanten los bracitos a las mujeres! ¡Arriba a los varones! De la buena onda ¡Qué buena jarana! ¡Perú!